¿Cómo está tu inglés? ¿Eres capaz de hablar inglés? Te hago una pregunta. ¿Acaso te ha pasado que tal vez has tomado clases en la universidad o en institutos, clases en línea, clases gratuitas en el internet y a pesar de que tomas y tomas y tomas, a la hora de la verdad, ¿no eres capaz de hablar? De pronto tienes que decirle algo importante a tu jefe en el trabajo y simplemente las palabras se te atoran acá en el cuello y como que no te salen. O tal vez te ha pasado que tienes que ir al doctor, al médico y no eres capaz de decirle Doctor, me duele la rodilla. Tengo un dolor en mi rodilla horrible y simplemente tienes que recurrir a conseguir una persona que te ayude con la traducción. A pesar de que has estudiado y has invertido horas, tal vez mucho dinero, pero no te salen las palabras. Bueno, déjame te cuento una historia. Algo así muy similar me ocurrió a mí y es que hace unos años tuve la oportunidad de volar de Colombia al Canadá a estudiar y aprender el idioma inglés. Sin embargo, esto fue una aventura total. Esto fue una aventura de locos. Resulta que yo no hablaba inglés cero, cero, cero y bueno, salí de Bogotá hacia la ciudad de Toronto. Por alguna razón el vuelo se retrasó y al llegar a Toronto perdí la conexión. Mi primer encuentro con alguien oficialmente que hablara inglés fue un oficial de inmigración canadiense. Entonces ya se podrán imaginar entrando a un país, una persona que a pesar de que sonreía era muy seria, me empieza a hacer una serie de preguntas y yo no tenía ni idea qué era lo que este tipo me estaba preguntando. Bueno, ahí entré sonrisa, sí, yes, yes, yes. Ahí logré salir y pasar, pero desafortunadamente había perdido la conexión hacia la ciudad de Regina, que era mi destino final. Entonces ahí tuve mi segundo encuentro cuando no podía hablar inglés o comprender qué era lo que me estaban diciendo. Me tocó ir a la oficina de la aerolínea por la cual estaba volando y bueno, esta persona obviamente hablaba inglés y francés, que es el segundo idioma oficial de Canadá. Y siempre, gracias a Dios, hay un alma caritativa que pasa por tu lado. Esa persona, hasta el día de hoy la recuerdo, su nombre era Manuel, me dijo que si necesitaba alguna ayuda. Él hablaba español y obviamente él me ayudó en este proceso de hablar con la persona de la aerolínea, en la cual me explicaron que tenía que, pues ellos me pagaron un hotel y al otro día me recogían y bueno, la conexión. Finalmente para hacer esta larga historia más corta, pude llegar a la ciudad de Regina y en Regina tuve mi tercer encuentro con una familia súper, súper amable, súper chévere, las cuales llevo en mi corazón hasta el día de hoy, que obviamente no hablaban nada de español y que todo me lo decían en inglés. Pues esa era la idea, obviamente, ¿no? Y bueno, tratar de comprender, un choque cultural, algo nuevo, extrañaba mi país Colombia, muchas cosas. Sin embargo, bueno, entré a la universidad, empecé a aprender, llegaba a la universidad a la casa a estudiar, pero por más de que estudiaba, me daba cuenta de que me faltaba algo, de que las palabras como que no me fluían. Y hubo un momento en que esta familia hizo una reunión y llevaron a cabo un asado, un barbecue. Y me di cuenta de que el hecho de tú practicar hablando con alguien hacía totalmente la diferencia. Porque déjame te hago una pregunta. Si tú eres, digamos, aficionado a los deportes o has visto a una persona jugar béisbol o jugar fútbol o jugar básquetbol, digamos béisbol. Tú puedes estudiar la teoría del béisbol, ¿verdad? Y tú sabes cómo tienes que coger el bate y cómo tienes que voltear y tú sabes las reglas del juego. Pero hasta que tú no salgas, cojas el bate y le pegues a esa pelota muchas veces, lo practiques, no vas a poder llegar a ser un gran jugador de béisbol o de básquetbol o de lo que sea, ¿verdad? Y así es todo en la vida. Y hoy tengo el placer y bueno, la verdad es que esto me pone muy eufórico porque veo la oportunidad que existe con esta compañía Sherlingo. Es una compañía que conocí hace unos meses y es de un gran amigo que se llama James Archer. Es una tremenda misión la que él está haciendo. En la cual está uniendo culturas, en la cual está uniendo personas que quieren aprender español, con personas que quieren aprender inglés para que practiquen, ¿verdad? Es una compañía que lleva más de cuatro años trabajando con la comunidad en todos los Estados Unidos, comunidad latina, comunidad de habla de inglés y ha ayudado a miles de personas tanto a aprender inglés como hablar español. Hablan inglés fluidamente, hablan español fluidamente. Y la verdad que esto me llena de mucha alegría porque es una gran oportunidad para todas las personas latinoamericanas que residen acá en los Estados Unidos o que residen en cualquier lugar y que quieren aprender el inglés, quieren hablarlo, quieren hablarlo con fluidez. Déjenme les cuento una historia muy curiosa que me pasó. Después de Canadá emigré a los Estados Unidos. Estados Unidos se volvió mi segunda patria y mi familia se vino para acá. Tengo dos primos. Un primo que estudió en la universidad y se fue, tomó todos los cursos de ESL y otro que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero en el trabajo tenía contacto directo con supervisores que solo hablaban inglés. Lo más curioso de todo es que el primo que estudió más habla menos que el primo que no tuvo la oportunidad de estudiar. ¿Y a qué se debe esto? Señores, se debe a la inmersión total, se debe a esa oportunidad que tú tienes de verte frente a frente con otra persona y practicar, dejar que fluyan esas palabras, dejar que fluya ese idioma. Y esto, esto es algo que les quiero enseñar hoy. Si ustedes de verdad quieren mejorar su inglés, quieren hablar con mayor fluidez, ustedes deben de encontrar una persona que hable inglés. Ahora, muchas personas me dirán, sí José Luis, pero no es tan fácil como usted cree, porque, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, mira, aunque tú no lo creas, y esto fue sorpresa para mí también, hay muchas personas en los Estados Unidos que desean aprender español, que necesitan aprender español, sea para trabajar, sean muchos enfermeros o enfermeras, quieren aprender español porque los pacientes, habemos 55 millones de personas hispanas en este país, los pacientes latinos llegan a un hospital y no todo el mundo habla español o no hay un intérprete. Y entonces, el hecho de saber español para ellos es una herramienta indispensable en su trabajo. De igual manera, el hecho de nosotros hablar inglés, pues, va a llevar, nos va a abrir muchas puertas. Entonces, fue para mi sorpresa también. Mucha gente acá quiere aprender español y otras personas quieren hablar inglés. Entonces, ¿qué? Si algo te llevas de este video el día de hoy, es ese. Buscar a esa persona, ¿cómo la encuentras? Estoy seguro que en el trabajo debe haber muchas personas, tu supervisor, un amigo, al que siempre sonríen y hi, hi, y de ahí no pasan. Bueno, ¿qué pasa si el día de hoy te entrego un documento con el cual? Es una especie de invitación al cual le puedes decir es en inglés y por el otro lado está en español, ¿verdad? Hey, me encantaría practicar español contigo o veámoslo desde otro punto de vista. Me encantaría enseñarte español, que mejore tu español y de igual manera me encantaría practicar mi inglés. O sea, es una situación en la cual las dos partes ganan. Tú le enseñas español, esa persona te enseña inglés. Y lo mejor, no existe vergüenza. ¿Por qué? Porque tú estás hablando y corrigiéndole a esa persona lo que dice en español. Y esta persona te está hablando en inglés y te está corrigiendo en inglés. Entonces, va a ser un intercambio chévere, neutral. No va a haber ningún tipo de vergüenzas. Entonces, estoy seguro de que, bueno, muchas personas también podrán decirme, pero José Luis, el tiempo. ¿Tiempo? ¿En serio? Digamos que vas en el metro, que vas en el bus, que, bueno, hay muchas oportunidades. Si de verdad lo quieres lograr, en el metro muchas veces hay personas que se encuentran y empiezan a hablar del clima de cualquier tema. En el trabajo, muchas veces puedes hablar con clientes, con gente. El todo es querer y buscar la forma de hacerlo. Ese tema de que esto no es para mí, pues pienso yo que está mandado a recoger. Cuando una persona verdaderamente quiere lograr algo, ¡Wow! Pasa, es una aventura. Esto, véanlo como una aventura, en la cual a lo mejor van a enfrentarse a ciertas personas que no quieran, pero otras que sí. Van a haber rechazos, pero van a haber personas que les van a dar la bienvenida. Se van a volver amigos y de verdad que van a lograr algo totalmente increíble. En el próximo video, les vamos a enseñar cómo, ¿verdad? El próximo video va a ser un video muy chévere porque voy a estar con James, James Archer, el fundador de Sherlingo, y vamos a hacer un intercambio de palabras. Yo voy a hablarle a él en español y él me va a hablar a mí en inglés y vamos a practicar. De esa manera, vamos a explicarles cómo el método de Sherlingo trabaja. Entonces, por favor, imprime la carta, que es un documento en PDF, toma acción, hazlo. Si quieres progresar, si quieres que otras puertas se abran, hazlo, hazlo hoy. No esperes hasta mañana. El mañana no existe. El mañana es el reflejo de las acciones que tomas hoy. Y recuerda que hay un dicho por ahí que dice que el viaje de muchas millas comienza con tu primer paso. ¿Ok? Muchas gracias. Se despide de ustedes, José Luis de Sherlingo.